Santa Rosa que amanecer esta bello que de ella ni para caí que amanecer esta bello que de ella ni para caí y parece acuarela pita de acero y tu cuadro y parece acuarela pita de acero y tu cuadro ¡Uy! ¡Ay, pa' que goce! Mi maracay, boquerito, te canten que pasé Mi maracay, boquerito, te canten que pasé Pa' que baile Santa Rosa y también, Rosa Dico Pa' que baile Santa Rosa y también, Rosa Dico Con tu mujer está linda como el sol que dañela Con tu mujer está linda como el sol que dañela Como el rayo que ilumina la noche de mayo Como el rayo que ilumina la noche de mayo ¡Vaya! ¡Ay, pa' que goce, brilla! Mi maracay, boquerito, me voy pa' la cunilla Mi maracay, boquerito, en la cunilla Maracaibo, mi maracay, boquerito Mi maracay, bo alepedao, mi viejo Mi maracay, boquerito, que yo me voy pa' Maracaibo, Rosa Rica ¡Ja! ¡Vamos! Mi maracay, boquerito ¡Ay, camínalo, 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 negras, que rico! Mi maracay, boquerito Yo me voy pa' Maracaibo Mi maracay, boquerito Yo me voy pa' la cabima Mi maracay, boquerito De cabima la cunilla ¡Ja! ¡Ay, primito! ¡Ay, pa' que goce! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, camínalo, 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 camínalo!